Modas que nunca envejecen. Estas son modas que no envejecen pero en ambos sentidos, porque no pasan de moda ni te harán lucir mayor de lo que eres. Hoy te enseño 7 piezas de ropa claves para lucir una imagen elegante pero moderna y actualizada, ahora y siempre. Lo clásico, atemporal y sofisticado nunca pasa de moda, si esto es algo que todas entendemos. Pero no significa que tiene que ser aburrido, anticuado y sin personalidad. Verás como se te hará mucho más fácil verte elegante para cualquier ocasión, ya sea para el diario, el trabajo, algún evento especial o fiesta. Es momento de subirte lo lindo. Una de las claves más importantes para vernos consistentemente elegantes es invertir en piezas actuales pero atemporales. O sea, son estilos que puedes usar durante cualquier época del año. Además, quieres que sean piezas de ropa que puedas usar de muchas maneras. Como por ejemplo, esta blusa de Lily Silk es como tener dos blusas en uno. La tela es en un georgette de seda ultra liviano, un tejido fresco, resistente a las arrugas y que se mantiene vigente temporada tras temporada. El diseño es levemente entallado y tiene una cremallera al lado que ayuda a definir la silueta de manera sutil, dándole una forma muy bonita a la figura. El entalle del volante en el escote le da un toque ultra femenino y romántico. Las mangas tienen una silueta acampanada con aberturas, otro detalle estilizador que además le da un look sofisticado. Y esta blusa viene con este lazo negro removible que puedes usar de cuantas maneras se te ocurra. Tipo corbata, en forma de lazo, tipo choker y hasta de cinturón. Es un detallazo. Me encanta tener piezas de ropa como estas que se pueden transformar según mi mood o la ocasión pero durante todo el año. Si quiero un look cómodo me la puedo poner con un legging y botas. Para alguna ocasión más elegante con una falda o pantalón. Y el lazo le da el toque especial y diferente. Las cosas buenas nunca pasan de moda. Y así son todas las modas que te enseñaré hoy en colaboración con LilySilk. Y aparte de tener una ropa espectacular de alta calidad, es una marca comprometida con crear piezas de ropa de forma sostenible. Por eso solo usan fibras premium naturales como la seda de morera y el kajimir de Mongolia. Hacen todo lo posible para mantener sus productos limpios y libres de toxinas. Así que no solo son piezas bellas para toda la vida, lo que nos ayuda a gastar menos, sino que también son hechas pensando en nuestro planeta. Usa mi código DECIRE12 para recibir un 12% de descuento adicional en tus compras en LilySilk.com. Y dependiendo del tamaño de tu compra, podrías recibir descuentos adicionales. Te dejo toda la información en la caja de descripción para que aproveches. Y sí, también te estoy dejando los enlaces de cada pieza para que las encuentres rapidito. Claro que un pantalón negro es otra pieza de ropa indispensable, pero uno como este es un básico para nada aburrido. Con estos pantalones anchos de seda, sientes que vas flotando cuando caminas. O sea, me encanta esa sensación como flota. La tela es 90% seda y 10% spandex, lo que le da un poquito de elasticidad a la tela y la hace súper cómoda. Además de sentirse sedosa, tiene una textura entre brillo y mate que me encanta. Se ve bien, pero bien fino. Y es un lujo de pantalón. La silueta prácticamente luce como una falda, pero es un pantalón de pierna ancha y talle alto, que estiliza muchísimo la figura. El ruedo del pantalón, fíjate que es asimétrico y levemente cropeado. Según caminas, se ven los zapatos y un poco de la pierna para un look coqueto y moderno. Es una pieza de ropa dramática, pero elegante, que puedes usar para muchas ocasiones diferentes. Y en una silueta contemporánea, que no pasa de moda. Con un suéter entallado sencillo, luce casual y elegante. Con una blusa como esa que te mostré al principio, le das un look romántico y femenino. O para una salida especial, le das un look sexy y sofisticado, con un top cropeado, blusón y un pañuelo amarrado al cuello. Por ahí se acercan las navidades, así que espero que estés cogiendo ideas con algunos de estos looks. Que si te están gustando, dale like a este video y compártelo con una amiga para que se motive a subirse lo lindo. Y esta camisa cuello tortuga de manga larga es otro básico clave. Sobre todo para las épocas de otoño e invierno, no me puede faltar. Y lo más que me gusta de este suéter es que se ve tan y tan fino y elegante, a pesar de ser algo sencillo. Y es que está confeccionado en un tejido que mezcla la seda y cachimir. La tela se ve opulenta y sedosa, además de ser liviana, súper suave y cómoda. Y fíjate que no tiene costuras visibles, lo que le da ese look minimalista elegante. Se ajusta al cuerpo, pero lo mejor es que retiene su forma, lo que ayuda a que esta pieza sea resistente y duradera. Sí, porque sabes que cuando vas a usar algo frecuentemente, le vas a dar pela, como decimos aquí en Puerto Rico. Esto es importantísimo. La puedes usar sola para un look clásico pulido. O puedes usarla debajo de otras piezas de ropa porque es lo suficientemente delgada para usarla así. Viene en este color blanco ivory y en negro. Dos neutrales esenciales. Este suéter es el complemento perfecto para todo. Desde looks casuales, casual elegantes y hasta de cóctel. Con una falda midi se ve ultra chic. Y ya mismo te cuento más sobre esta falda negra que está de show. Hasta para un look de cóctel funciona y te muestro porque al ser tan sencilla esta pieza de ropa, se ve increíble junto a otras piezas de ropa llamativas como esta falda plateada. Para un look más casual y juvenil, te la puedes poner con una mini falda. Mientras que con un pantalón de pierna ancha como el que te enseñé hace unos minutos, luces sofisticado y chic. Y con otras piezas de ropa, completas el look. Como puedes ver, debajo de esta blusa oversized, otra pieza esencial para la lista. Es en charmos de seda, un tejido distintivo de Lily's Look, fabricada de una manera responsable, utilizando una técnica de tejido especial que crea ese brillo suavecito y perlado en un lado y el acabado mate en el otro. Es un tono como dorado champán. Viene en este color camel, en blanco y azul marino también. Esta blusa es otra pieza de ropa súper versátil. Además, tiene una silueta que está muy en tendencia. Es holgada, estilo oversized. Es de líneas minimalistas, inspiradas en la clásica camisa masculina. Y es un básico espectacular para el closet. Se puede usar de tantas maneras. Puedes usarla por dentro para un look pulido y elevado, con jeans para un look casual y cómodo, encima de jeggings o skinny jeans, con una falda corta, o con un pantalón elegante de vestir. Y aquí está la falda. Me encantó cuando la vi en el website de Lily's Look, pero cuando me la puse, quedé enamorada. Está de escándalo. Y una falda midi en seda no puede faltar en el armario. Esta tiene un diseño inspirado en la moda minimalista de los 90. Otra tendencia muy de moda. El corte es al bies, lo que la hace muy cómoda, además de darle ese movimiento súper elegante. Y me encanta el acabado perlado de esta seda. Se ve y se siente súper lujosa. Es una de esas piezas de ropa básicas que elevan cualquier look, ya sea casual o de vestir. Y la silueta de la falda es bellísima. Tiene una abertura lateral que deja al descubierto un poco de la pierna, dándole un toque sexy. Y la cremallera está al lado. Es invisible, ni se ve. Y esto ayuda a estilizar y a no crear bultos innecesarios. Combínala con tu suéter favorito para un look clásico y pulido. O con una blusa elegante para irte de fiesta. Una como esta. ¿Quieres añadirla a la lista? Creo que es necesaria. No la pude resistir y sé que le voy a dar mucho uso. Una blusa llamativa pero sofisticada que te ayudará a elevar otros básicos o te servirá para crear looks impactantes. Esta blusa con cutouts es un buen ejemplo. El escote está adornado con un collar dorado dándole un toquecito de glamour y drama a cualquier outfit. Es en un estilo en seda con una textura lujosa de caída súper elegante. Las mangas son levemente acampanadas y la silueta de la blusa es holgada. Puedes usarla por fuera para un look relajado y chic. O por dentro para una imagen más estilizada. Con un pantalón rojo tienes un look perfecto para las fiestas. O con la falda midi negra en seda tienes un outfit sofisticado de cóctel. El suéter de lujo extra grande. Está confeccionado en una fibra natural espectacular. 100% lana merino. Me siento abrazada por la suavidad de esta prenda ultra cómoda. Y es un suéter calientito pero no sofoca. Una pieza de ropa esencial para verte chic en el frío. El estilo extra grande está muy en tendencia aparte de ser un diseño que nunca pasa de moda. El cuello tipo tortuga es grande y dramático. Las mangas largas tienen aberturas en los puños lo que le da un toque moderno. Y cuando las prefieras más cortas las puedes doblar para darle otro look. Es un suéter ideal para usar con jeans o leggings. Pero también puede lucir coqueto con faldas. Estas navidades pasaré unos días en Canadá así que este suéter va directo para la maleta. ¿Te falta alguna de estas 7 piezas que mencioné o necesitas reemplazar alguna de estas prendas? Te estoy dejando todos los enlaces y no olvides usar mi código DECIRE12 para recibir un 12% de descuento en tus compras en LilySilk.com. Además dependiendo del tamaño de tu compra podrías recibir descuentos adicionales. Te dejo toda la información en la caja de descripción para que aproveches. Ah y debo mencionar que también tienen una ropa de cama increíble. Las fundas en seda para las almohadas son algo súper especial. Y si necesitas hacer algún regalo muy fino y distinguido definitivamente te puedes ir a las seguras con LilySilk. Hasta los empaques están de show. Y en adición a las piezas de ropa que te mostré estos son otros consejos que te pueden ayudar a verte impactante pero elegante. Añade color, usa algún color vivo que haga contraste con los clásicos neutrales. Usa cortes clásicos y bien confeccionados pero busca que sean siluetas contemporáneas. Los cortes y la confección de la ropa evoluciona por eso un pantalón negro de este año no se ve igual al de hace una década. Quedan distintos y las texturas de las telas también pueden cambiar. Siempre que puedas invierte en tejidos y telas de calidad. Las telas naturales como la seda de morera y el cachimir son telas elegantes y duraderas si las cuidas bien. Lávalas a mano cuando sea necesario con detergente suave. Haz el secado en línea y remueve las arrugas con vapor. Así siempre lucirán nítidas. Fíjate en el buen entalle de la pieza y la caída de la tela. La ropa que se ajusta bien a tu figura y que realza tus mejores atributos te hará lucir más elegante y más segura a cualquier edad. En cuanto a los accesorios, no siempre tienen que ser joyas clásicas y discretas, aunque estos nunca fallan. Puede ser una pieza interesante en un material que se vea de calidad. Y cuidado con los excesos, tanto en accesorios como en maquillaje y peinados. No uses nada que se vea muy exagerado. Definitivamente lo que te pones, cómo te lo pones y cómo luces es clave para verte elegante, pero no es suficiente para ser elegante. No te puede faltar la buena postura, confianza en ti misma y la manera en que interactúas con los demás. Tu forma de ser transforma cualquier outfit, para bien o para mal. Por aquí te dejo estos videos con más temas de moda y belleza, por si no los has visto o los quieres repasar. Y te pregunto, ¿ya estás suscrito a mi canal? Oprime el botón para que siempre estés al día. Muchísimas gracias una vez más por haber sacado este ratito para compartir aquí conmigo. Y te espero en la próxima. Chao. Chao.